Esta es Vegas Unes Radio, la voz de nuestra gente latina, desde Las Vegas, Nevada, por internet, para el mundo entero. Más notas interesantes de los famosos. John Edith, a través de un comunicado, agradeció a sus abogados por ayudarle a contar su verdad. Y agradeció por su veredicto a su favor y aseguró que esa decisión le devolvió la vida. Hace seis años mi vida, la vida de mis hijos, la vida de los más cercanos a mí, y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos, comentó. El actor confirmó que ahora se siente en paz y que se ha sentido abrumado por la efusión de amor y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo. El astro de piratas del Caribe concluyó con una cita en latín, Veritas Nunquamperi, que se traduce como, la verdad nunca perece. Esta historia continuará. Es Vegas Tunes Radio.